Yango Hoy traigo potencias africanas Y el negro le viene a cantar Y brindo por mi patria soberana Prisionero de un tirano soy mi negrito Ha nacido en tierra extraña Tierra linda Isla de la libertad Mas yo quiero que en mi tierra cubana Vive Yango Como un ciudadano mas Yango Carita de azabache Yango Boquita de melón Aunque negro es tu color Mira el color de tu sangre Yango Preferido del chango Hoy traigo potencias africanas Y el negro le viene a cantar Y brindo por mi patria soberana Prisionero de un tirano soy Yango Yango Carita de azabache Yango Boquita de melón Yango 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 Yo quiero que tu vivas como ciudadano Nunca pasando hambre Yango Carita de azabache Yango Pudice Poquita de melón Poquita de melón Poquita de melón Poquita de melón ¡Cagándate! ¡Diseñando! ¡Como que se cachondea! ¡Levantador! ¡Como que se cachondea! ¡Como que se cachondea! ¡Como que se cachondea! ¡Como que se cachondea! ¡Como que se cachondea!